La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículos 32 al 38. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús se expulsó al demonio y el mudo. Habló. La multitud maravillada decía, Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Tatsira, donde queremos ayudarte a poner tus dones, especialmente llenos de amor, al servicio de la tarea evangelizadora de Jesús. Y hoy hemos escuchado en el Evangelio como la tarea es mucha. El pueblo anda abandonado a su suerte, se siente como ovejas sin pastor. La abundante cosecha, usado por Jesús en un sentido figurado, está en relación con la cercanía de Dios, la necesidad de Dios. La palabra de Dios es necesario comunicarla para poder librar a muchos que están mudos, ciegos, para Dios. La presencia de la persona de Jesús es importante, pero ¿cómo se hará presente si no hay quien lo haga? El mismo San Pablo dirá en una de sus cartas, ¿y cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique? Por eso el Señor nos invita hoy a pensar que los trabajadores son pocos, y tú y yo podemos ser trabajadores, de la mies, sirviendo. No siendo como los fariseos, criticones, porque es fácil criticar, pero ¿qué estoy haciendo realmente, además de la crítica? Necesario es servir. Y la pregunta es, ¿tú eres el hombre mudo? ¿Eres el fariseo? ¿O eres otro Jesús en la tierra? Porque es necesario y hacen falta muchos Jesús en la tierra para poder hacer de este mundo uno mejor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.